La bola para R.J. Barrett, que lanza el triple, y claro, el primer triple. Saca la selección de Canadá, por detrás se acaba Joel Parra. Esta bola le llega a la esquina de nuevo a R.J. Barrett, que va a la mano, Billy en la pintura. Ante Dwight Powell, buen gesto, buena... Los pasos de Parra, que buena asistencia para la selección. Sí, es fundamental para esta selección. Dwight Powell, para Kelly Olinik. Olinik ante Billy en la Gómez, pasito a un lado, no lanza el triple, estaba buscando la falta. Combina con Brooks, y ahora asistencia para Canadá. Barrett, buscando la canasta, los pasos, la bola a tabla. Avaldo, 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 arriba para... ¡Oh! ¡Qué secuencias del mundo! En Granada, en la 2 y en R.T.W. Play. Olinik, arriba. De salida fácil. Juan Núñez, ya no es el Juancho, le devuelve la bola a Juancho. Juancho para Joel Parra. Esto es Juan Núñez de nuevo, ya está preparado para entrar en cancha. Berto Díaz, otro base puro de esta selección. Bombita de Juan Núñez en Gómez. Planta, lanza, 6. La garuba de nuevo. Fuertarriza, entraaaal. No ha lanzado la bandarina. Volta a empezar. Cuide Garuba al bloqueo. Yul, Yul, Yul. Buscando a Garuba. Es Víctor Claver que lanza el triple. Luizuela persiguiendo a Shai Gilchus Alexander. Se va, sigue... No lo anotaaaay... Olinik. Olinik. Olinik buscando dentro a Dwight. Wouwel. Es la tercera vez que le encuentre para Olinik. Defendido por Santi Aldama. Olinik buscando la canasta. Arriba, canasta de Kelly Olinik. Santia Aldama Rizuela Ante Barret lo está pidiendo Aldama se ha quedado con Shai Kiltz y Alexander Alexander Fernández buscando la canasta Olinik en el triple triple, la bola a Canadá el propio Olinik se planta lanza el triple, no lo anota y en el rebote ofensivo de Dwight Powell Alberto Díaz para Claver recupera Santia Aldama, el pasito de atrás para lanzar el triple desde la esquina para Santia Aldama aquí de Garuba esperando que llegue Alberto Díaz que antes de recibir, mira el crono, bola a la esquina para el triple del cap buscando la canasta, también ahora Guzmán Garuba, ese pase no ha sido bueno y ahora corre el rotataque Canadá R.J. a tabla y Víctor Claver en cancha para la mamba para Claver Aldama, bola exterior Santi ha sido capaz Santi ha sido capaz de penetrar y de ir al aro y de a partir Fue a Canadá el sol de Garuba ayudando tras el bloqueo para esta bola y de a partir de la esquina para Garuba para Garuba la jugada de el cuarto Víctor Claver el hombre que más había jugado 14 minutos 15 Juancho Rangome 3 de Santi Aldama y 3 de también Rudy Fernández Ravel Haynes hasta la cocina con Santi Aldama Bola a la esquina con lanzamiento de Alexander Walker lanza el triple lo clava 6-1-6-4 3 arriba la selección canadiense Alberto Díaz para Santi Aldama ganado para Díaz Aldama lo que es Garuba la contratación de Garuba bola a la esquina para Joel Parra el lanzamiento de Parra Juan Núñez sigue Núñez para Juancho este Santi Aldama Aldama bueno Juan Cernan para Santi Aldama pues Juan Núñez sigue Núñez se ha quedado con Powell a ver qué inventa Juan Núñez ahí se da la Joel Parra Parra cintando ya se la ha comprado Lik ahora si lanza ahí está también vale 3 en el retube play Shai defendido por Joel Parra ahora está constante Aldama que le da medio metro y la aprovecha Shai Gilt es Alexander para clavar Núñez para Aldama es Brizuela Núñez roto la y Powell se va a estar para Ospina el Dillon Brooks para Barret Barret ante Juan Núñez sigue Barret bien defendido por Núñez levanta la mano Núñez lanza Barret no nota rebote le cae a Olinic que no perdona Powell con la bola para Barret viene por Juan Núñez Olinic Olinic no nota pero captura su propio rebote pero ha aparecido por detrás Santiago Aldama Juancho para Núñez Núñez bola interior para Juancho Juancho Barret dice que a Parra que se vaya para un lado la pierde Juan Núñez se la ha quitado de las manos el contraataque canasta tabla de Saiglitz ahora sí el de Powell ante Parra ahora defendido por Joel Parra Saiglitz no tiene volada Parra acaba buscando un lanzamiento triple que no ha entrado el White Powell para RJ Barret Barret arriba para que la machaque abajo está la estadística 9-32 a la esquina para Dylan Brooks Brooks en el triple clava el triple la bola le cae a Parra intenta conectar con Darío ha robado RJ Barret que se va a recrear le marca una mano Brizuela a la Parra recibe hace volar a Shai encuentra una pintura Garuba asistencia Parra canasta entre Dylan Brooks bola a la esquina Darío Brizuela una pierna lanza no anota le cae la bola a Darío este es Claver este sí clava Brizuela Barret se la va a jugar él Barret la media vuelta lanza Barret y acaba anotando la cara está Usman con Shai y el chico de Alexander pidiéndole la pintura la penetración la bombita el carasón defensa el cuancho Brizuela con el rival complicadísimo como en la primera contra Estados Unidos lo he dicho mañana el Tenedeporte Canadá República Dominicana y el domingo